Ahora, me gustaría dedicar esta canción a todos ustedes, porque ustedes hicieron esta canción un éxito, el primer éxito para nosotros, aquí en los Estados Unidos, igual como en México. Espero que te acuerden de esta canción. Como en la luz, en tanto amor, en tanto amor, en tanto amor, en tanto amor, en tanto amor. Me diste tú, se marcha tú. Me marcho hoy, yo sé perder. Me marcho hoy, yo sé perder. Me marcho hoy, yo sé perder. Como me duele. Me marcho hoy, yo sé perder. Me marcho hoy, yo sé perder. Me marcho hoy, yo sé perder. Yo sé perder. Ayúdame. Pero ay, 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 cómo me duele. Ay, 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 cómo me duele. Cumbia. Cumbia. ¡Saborcito! ¡Braso! Si vieras como duele ver este amor Con poquitos te amas mi corazón No sé si pueda volver a amar Porque te di todo el amor y te pude dar Como la flor, con tanto amor Me diste tú, si el marito me marchó Y yo se perdí Pero ay, como me duele Ay, como me duele Oh, ay, 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 ay Amor a flor, con tanto amor Partiste tú, si el marito me marchó Y yo se perdí Pero ay, como me duele Con ánimo, raza, vámonos Ah, 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 como me duele Ah, 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 como me duele Eh, ay, ay, ay Quintenexas A todos nuestros hermanos de México Queremos dar muchísimas gracias a todos ustedes Por hacer esta noche posible Quebramos el reggae hoy esta noche Dar un fuerte aplauso Mil abrazos y mil besotes a cada uno de ustedes Cuídense muchísimo y nos vemos muy pronto Hasta luego, chao Buenas noches Gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias